Derechos digitales básicamente lo que hace es que es una organización privada, chilena, no gubernamental, sin fin de lucro, que tiene como misión fundamental la defensa de los derechos humanos en el marco de las nuevas tecnologías. De alguna forma nosotros hemos visto que la masificación de las nuevas tecnologías ha supuesto, por un lado, nuevas oportunidades para el desarrollo de derechos fundamentales, la libertad de expresión, por ejemplo, un ejemplo muy evidente de eso. Pero al mismo tiempo las nuevas tecnologías suponen también ciertas nuevas oportunidades para controlar ese ejercicio de derechos fundamentales. Y estoy pensando, por ejemplo, en la privacidad. Frente a esos derechos digitales aparece como para efectos de poner elementos en la discusión que vienen desde el interés público, desde el interés público comprometido en esta regulación, para efectos de promover, digamos, un mayor respeto a los derechos humanos en el entorno en línea. Hemos hecho 100.000 cosas. De hecho, es una ONG que tiene ya más de 8 años de existencia. Y respecto de TPP, nosotros hemos visto a TPP como una de las amenazas más importantes que podemos identificar hoy día a nivel global para los derechos humanos en Internet. No solamente por la falta de transparencia en las negociaciones, donde, por ejemplo, que no tengamos un texto oficial sobre el cual poder opinar con cierto énfasis particular en ciertas normas particulares, sino también porque los contenidos que se han filtrado son contenidos que apuntan hacia una dirección completamente contraria a la que debiera apuntar una regulación más equilibrada, ordenada y justa. Apuntan una dirección, por ejemplo, en temas de derechos de autor, donde se le entregan ciertas facultades a los prestadores de servicio de Internet para que puedan monitorear qué es lo que está sucediendo a través de nuestras redes, entrega ciertas alternativas para efectos de poder desconectar usuarios, en fin. Son medidas que se basan en la DMCA y la regulación norteamericana para efectos de ir mucho más allá sobre ellas. Esto es problemático por 100.000 millones de razones, pero fundamentalmente porque las discusiones respecto de derechos de autor a nivel internacional que han sido básicamente promovidas por la industria de Hollywood y la industria de la música y del software, hoy día ha pasado de ser debatida en sede de Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Proyecta Intelectual, para ser debatida en otros lugares donde Estados Unidos tiene mucha más injerencia, que es, por ejemplo, en sede de libre comercio. Chile tiene tratados de libre comercio, por ejemplo, con todos los países que son parte de TPP, pero sin embargo es parte de TPP, sin que haya ninguna razón clara a la vista de por qué podría ser una buena idea firmar un tratado adicional al que ya tiene con todos los países, tomando en consideración además que el TLC con Estados Unidos, el chileno fue el primero que se filmó en la región, digamos, en Sudamérica. Por tanto, las condiciones que tiene Chile son mucho más ventajosas que las que tiene Perú o Colombia, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, TPP se transforma de alguna forma en un tema problemático, no solamente por su contenido, sino que también estratégicamente. Se ha transformado en una discusión de derechos de autor que pretende empujar aún más los derechos de los usuarios y dejarlos arrinconados a favor de intereses corporativos, sin que exista un debate público a este respecto y sin que exista tampoco esfuerzo por parte de los países de México, Perú y Chile en este caso, que son los tres países que están hoy día, que son parte oficial, digamos, del tratado, de las negociaciones del tratado, para poder generar una discusión pública respecto a esto. O sea, Chile se está comprometiendo, en el caso chileno, por ejemplo, Chile se está comprometiendo a tener estándares muchísimo más altos de los que ya está comprometido por el TLC, Chile se está comprometiendo a elevar todavía más sus estándares de protección de los que ya están elevados, digamos, luego de las reformas a las leyes de propiedad intelectual anteriormente hechas, pero sin ninguna razón muy clara, sin ningún argumento empírico claro y sin ningún debate público. Para nosotros es importante de alguna forma levantar esta alerta y decir, ok, aquí se está discutiendo algo que es importante, aquí se está discutiendo algo que va a tener efectos perversos probablemente para los derechos de la gente y por tanto es importante que todos nosotros, por un lado, estemos enterados de lo que se está discutiendo, leamos, busquemos en Internet de Información de la poca que hay y al mismo tiempo reaccionemos y solicitemos a nuestras autoridades que nos informen respecto a lo que pasa, nos informen las razones por las cuales se toman esas decisiones y de alguna manera poder tener una posición pública mucho más, digamos, argumentada respecto de qué es lo que queremos como países de reforma. TPP, creo yo, y lo diría así, es de alguna manera una reacción natural a la hegemonía, digamos, de la política norteamericana en nuestra región. A mí eso me parece que es nefasto. No, 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 no.